La noche, la tormenta, madre, como llovía, la noche, la tormenta, madre, como llovía, como llovía, con pepa al agua, madre, se taparía, con pepa al agua, madre, se taparía. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, te tapas y cancón con otra persona. En este mundo se paga, madre, toda la cosa, toda la cosa. En este mundo se paga, madre, toda la cosa, en este mundo se paga, madre, toda la cosa, toda la cosa. También se secan las flores, madre, que son hermosas, también se secan las flores, madre, que son hermosas. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, te tapaste tanto con otra persona.